Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Continuando con los decks de farmeos para los nuevos personajes de Brains Esta vez con Playmaker y Ai Estos no traen la verdad la gran cantidad de cartas tan wow Pero tiene el dragón proxy que es genérico, nada más necesitas dos monstruos Muy bien, también tiene el señor balanceador Pagas mil por otra invocación, ne, creo que esa es la peor de todas Pero no se duerman con esta carta Operadora de respaldo Yo al principio cuando la vi pensé que el monstruo al que apuntaba al monstruo de enlace Tenías que controlarlo tú para poder invocarlo de manera especial Pero no, el que tienes que controlar tú es nada más el monstruo de enlace No al que está apuntando Por lo tanto, puedes estar apuntando a un monstruo del oponente Regresar a dicho monstruo del oponente Y invocar esta carta de modo especial Entonces se vuelve una carta decente Así que cuando lleguen más cartas Cuando lleguen más links que estén apuntando hacia arriba a la derecha o izquierda Esta carta será un poquito más útil Entonces esperemos que lleguen pronto para que no pase su tiempo Digo, ahorita ya hay pero no son tan tan wow Entonces cuando ya haya uno más genérico será un poquito mejorcito Pero bueno, vámonos a los decks de farmeos Primero tenemos el deck de Yubel El deck común y corriente de Yubel Yo aquí estoy usando la versión con las Islas del Rey del Fuego Pero no es lo ideal ¿Por qué? Porque puede destruir cartas de magia y trampa con un monstruo Que creo que descarta cartas para poder destruir Pero yo lo estoy dejando porque me gusta más la acelgación que da Entonces lo ideal aquí es meter mejor a los Neftys Tanto la defensora como la discípula son los mejores Para poder acelerar, para poder destruir tus Yubeles en mano Recuerden, el deck es puramente Digo, si quieren hacerlo más free to play Si no tienen brujas ni sangan Son nueve cartas que representen a Yubel Las tres formas de Yubel por tres Para que con Me llamo Yubel puedas cambiar cada una de ellas Y ya tengas pues un Yubel rápidamente Y nueve cartas también para poder destruir a Yubel Yaksha es el que en todas las versiones se usa Y pueden usar estas dos Que es lo ideal en esta versión del deck Así no tienes cartas de magia y trampa Y ya saben que las brujas y los sangan son como comodines Ya que puede ser ya sea una carta destructiva o un Yubel O sea, se puede convertir en uno de ellos Puede buscarte uno de ellos Además que luego te aceleran Muy importante también acelerar Porque Playmaker se acelera muchísimo Vale, de ahí en fuera Lo único que te puede molestar Es un monstruo que si se usa para una invocación de enlace Puede negar los efectos de un monstruo boca arriba Entonces generalmente va a negar el efecto de tu terror encarnado Y así te lo puede destronar Sin la necesidad de que él se haga daño Pero tú puedes luego en el cementerio activar efecto Para poder invocar la peor pesadilla Y ya sin turno Tú vas a volver a re-invocar a tu terror encarnado Entonces siempre mantengan un Yubel en la mano Por si les dudas Y listo Último turno Si están usando las islas Ya saben, guarden una isla para cambiarla por la otra Para que así la isla destruya al terror encarnado Y se invoque al peor pesadilla También vamos a invocar al dragón de montaje Tirando los Yubeles más grandes que tengamos Perdón, antes de Yubel tercera forma Antes de hacer el cambio Primero invocas a este güey Porque de todas maneras los Yubeles pueden salir del cementerio Entonces primero se invoca a este güey Se lo das al oponente con el espía de Shein Y ahora sí haces el cambio de isla Para poder invocar al tercer Yubel Y atacar al dragón de montaje En caso de que no estés usando la isla Que estés usando a los defensores de Neftis Bueno, los Neftis Tendrás que meter la carta de exilio del perverso Para poder destruir a tu Yubel Segunda forma E invocar al tercero Y listo Recuerden que todas estas cartas Las de Yakshas y los Neftis Salen en la misma estructura Así que no van a gastar tanto Por dos copias de cada uno Return of the Fire Kings es la estructura Vale, vámonos a el siguiente deck Es un deck que normalmente no recomiendo Pero necesitábamos otro deck para poder farmear Y de hecho, pues es un deck un poco más estable Que Yubel Pero como dije, es mucho más caro No nada más necesitas abrir una caja Donde viene este deck Que por suerte Ya está en promoción Una de las cajas que se me olvidó mencionar En mis recomendaciones Pero sí, es recomendable Judgment Force Precisamente para este deck Pero aunque abras esta caja De todas maneras Lo recomendable es tener Formación de Fuego Tenky Que esta es otra caja diferente Otra SR Y es recomendable tener las tres copias ¿Por qué? Porque lo que quieres es Lo más rápido posible sacar a Marta Para que esta te saque lo más rápido posible La fusión Luna Luz Entonces, ¿qué pasa si no tengo las formaciones de Fuego Tenky? Me atrevería a decir que reduzcas a una copia de esta Para tener dos copias de esta Y también por cada formación de Fuego Tenky que no tengas Le vas a tener que meter un baile de reencarnación de la Luna Luz Que es de la misma caja Así puedes colocar a uno de tus monstruos Luna Luz En modo defensa Te lo destruyen Y ya el baile La trampa Te puede buscar Ahora sí Dos monstruos Te acelera al deck Pero Debido a que es muy lenta Es muy probable que te haga un OTK Entonces No es la recomendación Lo que hace este deck Es con la fusión en la luz Vas a tirar al cementerio Ya sea desde el deck O desde la mano Dependiendo de si el oponente Tiene ya cartas Invocadas de modo especial Desde el extra deck Y así Tiras desde el deck Para poder acelerar un poquito el deck E invocas a la bailarina de espadas Esta carta no puede ser seleccionada Es lo importante Y además tiene suficiente ataque Como para no poder ser pasado por encima Pues una vez que cae Ya no puede hacer nada playmaker Y también una cosita más Recuerden que ya tenemos la extra monster zone Invoquen a una de sus fusiones ahí Por eso es que ven que nada más tengo un ataque unido Porque ahora ya podemos usar las tres fusiones Luna Luz Poder invocar a tres fusiones Necesitan por lo menos dos copias de estos Si nada más tienen una sola bailarina de espadas Tendrán que usar más ataques unidos Pero sí Ya con esto Nada más dos copias No necesitan la tercera Y en el turno final Van a hacer la invocación especial de esta Y ya van a tener tres monstruos de fusión Y luego va a hacer la invocación normal Del vasallo Recuerden El extra monster zone Nos permite tener tres fusiones Y un monstruo normal Y ahora sí Le vas a poner el ataque unido Estoy viendo que nada más con esto Es más que suficiente Van a ver en la repetición a la derecha Que con esto puedo atacar un monstruo al oponente Y a vencerlo Tengo más de Creo que 12.000 13.000 Algo así Entonces no hay ningún problema Y no necesitan El pasaje secreto a los tesoros Pero por si las moscas Lo estoy metiendo También porque recuerden que Estas se bustean un montón Pero bueno De habilidad Cualquier habilidad Es buena Con que te ayude a aguantar Entonces aumento de vida alfa O con valor Creo que serán los mejores Vale Y por último Porque a Playmaker Le sucede algo parecido Que a Soulborner Tengo que recomendar El deck de ¿Dónde me quedó? El dragón de montaje Por aquí está Dragón de montaje Este es nuestro único Monstruo de tierra Para que cuando uses Robar sentido tierra Después de haber perdido 1.500 de vida Puedas sacarlo Lo único que vas a hacer Es tirar todos los monstruos De alto nivel Al cementerio Cualquiera que ustedes tengan Hay muchos ejemplos Free to play Como las bestias sagradas Los dientes egipcios O también El guardián de la puerta O los yubeles incluso Entonces hay muchas cartas Free to play Para poder rellenar este deck Y pues bueno Esta carta es de Subida de nivel De Trudge Y listo Ponen una o dos cartas Para defenderse No es tan importante Pero lo pueden hacer Tenemos el controlador O tenemos la templanza Que es un monstruo De nivel 6 Pero si Este deck es más que nada Para que se ahorren Su tiempo en sí ¿Por qué? Porque farmeos La definición Es gastar la menor cantidad De recursos Para sacar La mayor cantidad De recompensas Desgraciadamente Con este deck Vas a estar sacando Nada más Alrededor de 4 o 5 cofres Y lo que hacemos La mayoría Es simplemente poner Por dos En las llaves de portal Así esos cuatro cofres Se duplican Y ya son tus Ocho cofres Por cada farmeo Entonces te ahorras Tu tiempo Pero como dije Ya estás usando El doble de recursos Entonces no es lo óptimo En farmeos Pero si te sobran Las llaves Pues lo puedes hacer Digamos que farmeas Tu tiempo Y listo Estos son los decks De farmeos Para Playmaker Espero les sirvan Si fue así No olviden Compartirlo con sus amigos Para que le saquen El provecho a Playmaker Como dije No se duerman Con una de sus cartas Y bueno Ya saben que para cualquier cosa De noticias Filtraciones Y decks de farmeos Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye Música 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 Música